en el centro de los ángeles el día de hoy toca vídeo hacerle su vídeo al observatorio griffith bien esto está muy cerca del centro de los ángeles sobre unas corinas son una parte alta de las montañas alrededor de hecho ahí se ve miren el letrero de hollywood se ve muy bien desde aquí y el acceso aquí al observatorio es gratis lo que te cobran es el estacionamiento el estacionamiento cuesta 10 dólares la hora entonces abren a las 12 de 12 a 10 pm me parece falta confirmó el horario pero son las 12 y cuarto y ven toda la gente que hay es bastante bastante concurrido la gente viene que hace sus picnics está aquí la otra vez me tocó venir de noche en la noche aquí se ponen con telescopios y te dejan este ver este no sé la luna estrellas algunos planetas y adentro del observatorio hay como exhibiciones no te van explicando algunas pero vamos vamos a verlo mejor porque no me nada más no sé cómo explicárselos mejor lo vemos bastante gente vamos a hacer un vistazo de manera muy rápida muy general cámara oscura hoy hay bastante gente bastante bastante gente a ver vamos para mí lo que es el atractivo principal que son las vistas que son las vistas que son las vistas nos tocó un día relativamente despejado ahí se ve el centro de los ángeles tienes vista a todo a todos los ángeles vamos del otro lado que creo que es donde se ve la zona de hollywood voy a hacerle la zona en la zona La ciudad de Guadalajara Y acaban de abrir Tendrá 15 minutos Que se abrió Como pueden ver Es una atracción muy popular Este observatorio Es una atracción muy popular Ahora sí me quedé hasta sin palabras Dicen que una imagen vale más que mil palabras Admírenlo Sobre todo en la vista Está muy padre la vista A ver Aquí están los horarios Ahora vamos de este lado Te explican el día y la noche Las fases lunares May have your attention please We shall begin seating shortly for the 12.45 show and the Samuel Ocean Planetarium. If you have a ticket for this show, please proceed to the West Terrace, located outside on the west side of the building. Please remember, there will be no late seating or refunds for missed shows. Thank you. Is it another terrace or is it the same? No, no. Is it the same that we saw? No, no. Is it the same that we saw? 50, here we go. Oh, yeah. Oh, yeah. There is like a little one. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. All right, there's a little restaurant. It's interesting. Maybe it's better to come here to eat or drink or drink or coffee. It's better to drink a cup with this view. I think it's a good plan. There is a little wind. It's better to hear. But, well, we'll leave this video. It's a quick view. 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 Este tipo de videos Que igual nos ayude la comunidad A complementarlos O mencionar algún otro tip que yo no haya Yo no haya Dicho antes Si es que Gracias por ver estos contenidos Denle like, compartanlo Eso nos ayudó mucho A personas que a lo mejor les puede interesar Ver este tipo de videos Que es nuestra experiencia Literal Conforme la vivimos En este tipo de lugares Así es que gracias por ver Si llegaste hasta esta parte del video Gracias por ver nuestros contenidos Suscríbanse y compartan Que eso nos ayuda mucho En esa maquinita es donde pagas Ahí pagas tu Tu cuota Ahí van las maquinitas Donde están los letreros, ahí hay maquinitas Y colocas tu Pelito Sobre el tablero Te les voy a enseñar Por ejemplo este Tiene hasta la una de la tarde Y un tip Bueno, no sé Ese no es tip Más bien Yo tuve mucha suerte Estaba yo formado en la línea para pagar Y un señor que ya Se retiraba Resulta que le quedaron todavía 45 minutos Y Me regaló su papelito Entonces Me salió Bien la jugada Entonces a lo mejor Puedes ponerte a cazar Algún buen Samaritano Que Le sobren minutos A mí me sobran ya nada más Cinco minutos Así es que no en Dios Le puedo regalar a alguien más Así que Ahí está Pues No sé si esto es tip O fue suerte O corrí con mucha suerte Adiós No sé si esto es tip